Yeah, John Killer, Big Dragon Mi vida eres tú, Remix Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba a quien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Hoy vuelve a amanecer y puede ser que no esté bien Y es que mi estado está más bajo de lo que podría ser Escribo en un cuaderno lo que ya no puedo ver en serio Amar es algo más por un amador de sueños Y es así, amo soñar porque tú estás en ellos Eres la flor que guarda su color aun siendo invierno Y me pregunto cómo puedo describir el amor Y ya lo sé, por eso pienso en ti Tú eres la descripción, te encontré Y doy gracias a la vida por hacerlo Llevaba tiempo buscándote que me cuesta creerlo Y aunque a veces tengas dudas, confía en mí Niña mía, mis cinco sentidos son para ti Trabando en tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba a quien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Me paso día y noche pensando lo que me encanta Ser como tu amor es lo que quisieran tantas Y cada vez que te pienso creo que más me enamoro Y solo lloro por deseo, deseo dártelo todo En cada paso que doy se encuentra una inicial Y que sea la de tu nombre ya no es casualidad Ni siquiera mi corazón puede explicar lo que es amar Es inexplicable y solamente sé que es hasta el final Eres capaz de hacer todos mis sueños realidad Ya que todos mis sueños son contigo nada más Siento que somos dos unidos en una persona Y tú, eres quien me enamora Estirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis velas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Respirando tu aire, soñando tus sueños Yo quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo El amor que es el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Que me expresaré según la ser Antes de que por ti se me acabe el mundo Mi vida eres tú Gracias por ver el video.